Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le cuento que en Michoacán la Procuraduría Estatal decomisó dos inmuebles, propiedad de Nazario Moreno González alias El Chayo, líder fallecido, ahora sí fallecido de los Caballeros Templarios. Los inmuebles tienen valor comercial de más de 78 millones de pesos. Una propiedad es un rancho de 6 hectáreas y la otra una bodega comercial. El Procurador de Michoacán adelantó que se tienen ubicadas las estructuras que todavía prevalecen de la organización criminal. Han quedado efectivamente desarticulados todas las pequeñas estructuras y la gran estructura que existía. Y las personas que nos hacen falta, sí las tenemos ubicadas y estaremos trabajando para detenerlos. Andan escondidos, andan fuera del Estado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.